Benedetti sin sueldo reaparece como embajador no conservó el cargo por el fuero el gobierno había aplazado su salida pero tuvo que negarle parte del salario porque el diplomático dejó asistir al trabajo el embajador de colombia en venezuela armando benedetti anunció que comenzará el proceso para entregar desde colombia su cargo que había quedado en entredicho desde principios de junio después de su enfrentamiento con las jefes de gabinete del gobierno laura sarabia en un trino el político expresó adelantaré desde territorio colombiano el proceso de entrega y empalme en la bajada de venezuela e informado la cancillería mi renuncia al pago de cualquier concepto por viáticos quiero ser explícito conservó el cargo por el cuero ni por el sueldo su mensaje es al parecer una respuesta a la polémica suscitada alrededor de su permanencia en la embajada el pasado 5 de junio luego de la filtración a la prensa de varios audios en los que peleaba con sarabia y ponían entre dichos la financiación de la campaña presidencial de gustavo petro el canciller álvaro leib anunció su salida del puesto diplomático me parece muy gracioso en medio de todo este movimiento de noticias es decir a ver a etic cómo se le puede creer es que es increíble el mismo dice yo soy un drogadicto pónganse ustedes a pensar a ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente por eso salimos a las velocidades pusimos el acelerador de fondo y en tres horas se cambió aún más la renuncia a él era a partir del 23 y me puse a pensar virgen santísima que han varios días lo mejor es aceptarla inmediatamente dijo el canciller a la prensa anunciando que había acelerado la salida del embajador incluso se anunció a su reemplazo en el país vecino milton requifo hernández pese a esto el gobierno aplazó la salida benetti hasta julio situación que fue interpretada por la oposición como un favor para mantener su fuero diplomático y que no denotar a las supuestas irregularidades que conoce la campaña presidencial la situación se complicó cuando el gobierno tuvo que suspender los pagos porque a pesar de que le ampliaron la estadía benetti habría dejado el trabajo tirado según un documento publicado por el diario el tiempo la cancillería expidió una resolución para no pagarle dos semanas de salario argumentando que no se presentó a la sede de la embajada en caracas desde el 7 hasta el 22 de junio con ausencias injustificables como irse con la familia a la final de la liga de campeones en turquía el todavía embajador fue llamado a explicar su ausencia y los viajes que había realizado sin permiso de la cancillería en el mismo trino benetti también se refirió a los comentarios que insinuaba que no abandonaba su cargo por el fuero diplomático que le permitía diluir las investigaciones penales que cursan en su contra por diferentes delitos como lavado de activos y tráfico de influencias nunca he dudado de la imparcialidad de la corte excepto de la magistrada lumbana quien ha demostrado su interés personal en mis procesos en todos los años que me desempeñé como congresista la corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial opinó no